chicos 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 ya están preparados para las clases que pronto van a comenzar y vamos a ir y vamos a encontrar nuevas personitas como que no como no les gustan las clases pero pero conocen nuevas personas y nuevos amigos como no les va a gustar amigos ya tengo amigos yo ya las escuelas nunca pero bueno pero yo sí pero bueno es que yo sí estoy emocionada de ir a la escuela con ustedes porque vamos a tener más cosas más aventuras más cosas que hacer y por eso yo sí estoy emocionada pero es que va a haber mucha tarea y yo siento antes que nada miren allá y digan reto de la y cuantos retos cuantos like para este vídeo digan 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 bueno dos mil likes chicos dos mil dos mil likes moritas y moritos para más vídeos como estos y en la descripción están los canales de los chicos y no se olviden de dejar like suscribirse así que dos mil likes para otros vídeos pero bueno ya 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 de parto ya lo intenté oye por cierto cuáles tenemos que comprar de matemáticas ciencias biológicas español matemática a ustedes les gusta la matemática me gusta más lenguaje de hecho sabían que en este en este año escolar vamos a llevar este que el libro es de matemática sí 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 está más este es de comunicación y este es de lenguaje tengo dos y hay uno que qué no como ahora para siempre tranquilo cuando cuantos cursos vamos a llevar ocho cursos cuántas tienen son ocho cursos en total dígame los comentarios cuando tengo 6 yo tengo 8 tenemos que llevar 10 porque son 10 cursos esta ciencia de matemática ciudad y cívica y geometría física química no no nos faltan dos para mí me faltan dos más también dos más allá no quiero mejor toma todo yo la verdad bueno porque vas a llevar todos los cursos termi lo que sea lo mejor me odio a mí mismo yo tengo 37 cursos oigan pero vamos a vamos a pagar los libros dónde está la bibliotecaria me 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 han contado que es gratuito para nosotros porque somos familiares de 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 raptor y de esparza a ver yo no sé maldita sea yo tengo que pagar entonces tienes que pagar deja el dinero ahí deja dinero ahí tienes que pagar todo el fin espérenme dejen buscar mis bolsas que aunque no lo crean llevo bolsas esto no es no sé desnudo es que eres pantera ya sabíamos no que bajas que está lloroso no espérame aquí lo dejo a su madre ya papá 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 del libro y hasta cuánto dinero traes nunca se sabe cuándo acoparon los dineros miremos la calle antes de cruzar que es domingo ya y por cierto vamos a la casa de feña y hay que decirle que ya compramos los libros a ya los compró sí vamos a preguntar por aquí a no llegué por dónde es por aquí es parte si sabes que hay una puerta acá sabes ya sé es que ya no llegaron el factor hay hay tonto te vas a partir las patas estas son tenemos porque si ya no tiene puertas ni para tocarle y es parte de la gente que aprendió que se partió a las patas yo creo que no vas a poder que lo haga la primera a ver a ver a ver lo hizo ok no es que es una pantera y como lo hiciste yo también quiero oye feña y veníamos a preguntarte una cosa feña oye feña te veníamos te veníamos a preguntar si ya tenían los libros para para las clases nosotros ya tenemos y fuimos a comprar sí ya compré los libros compré de lenguaje de inglés ya tengo todos mis libros listos allá arriba mentira inglés no llevamos hola por qué le pegas como que a mí y los inglés si así te llevamos a ver si a mí me gustan todos los estudiar es muy bueno todos los niños estudiando portugués chino chino no sé oigan creo que se está haciendo de tarde y tengo que regresar a preparar la cena ok ya te vas entonces sí lo siento pero luego hablamos ya igual en estos días como dicen vamos a regresar a la escuela cuando vamos a ver más seguido bueno está bien mira lo que puedo hacer espero que nos falte dos a lo mejor es falta bye bye ok sí por favor bye feña espartor ya vámonos bye feña ay no yo también me tengo que ir vámonos 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 a mi casa vente espartor vente 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 ya vámonos 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 voy 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 mola 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 tengo algo que contarte de verdad de verdad es que últimamente de los libros de las clases que vamos a llevar no no es sobre mis papás Es sobre mis papás que están Están, o sea, últimamente Sabes que no han estado por acá, cerca de mi casa, ¿no? Es que se han dado un tiempo libre Y los he visto Exacto, los he visto Últimamente, venga, acércate, acércate ¿Qué pasó? No te entiendes, ¿qué pasó? Acércate, los he visto Muy cariñosos Tipo, besitos Abrazos No, Rapture y Esparta se da riso No te creo No te creo Soy su hijo adoptado ¿Ves mis ojos? ¿Acaso dicen mentiras? Entonces, vamos a espiarlos Vamos a espiarlos, vete, vete Están en tu casa, ¿verdad? Ahora sí están en tu casa Sí, sí, sí Ey, tengo una manguera Ey, déjame mi manguera Yo también tengo una manguera Vámonos, deja ir Ya voy, ya voy Ey, vámonos, vámonos, vámonos Entonces tú dices Que aquí van a estar Rapture y Esparta Dándose un beso ¿Y por qué es tan tan cariñoso? ¿Es un aniversario o algo? Y... No sé Es que como soy adoptado No sé cuándo se casaron Nunca me... Pero... Hola, ¿cómo no vas a saber eso? Si son tus papás Y siempre te tienen... Hola, güey, chicas, cómerte Ey, espera Hay que... Hay que hablar despacito Porque nos pueden oír ¿Dónde están? Cuidado ¿Qué? Ahí están, ahí están Están ahí Esparta, ven Esparta, que no te miren Que no te miren Están muy cerca Míralos Míralos Creo que se van a besar Si están... Si están dando un beso Esparta Esparta ¡NiuG! ¡NiuG! ¡Vámonos! 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 ¡Corre, corre, corre! Que no... ¡Qui ¡Pueño, no, no! ¡Qué es eso! ¡Qué es tu! ¡NiuG! ¡Beso!